hola bienvenido a este tutorial de cómo compartir el link de nuestros productos en las redes sociales esta es una parte muy importante de nuestro negocio y es de las primeras cosas que debemos realizar el primer paso es entrar en asr4u.com barra y ponemos nuestro nombre de usuario en este caso yo voy a utilizar de ejemplo álvaro 10 que es un usuario que hemos creado para estos tutoriales una vez aquí nos dirigimos a donde pone centro comercial pero fijémonos que en la parte superior izquierda de la pantalla aparece nuestro nombre ahí debes de estar viendo tu nombre con el que te has registrado bien vamos a entrar en centro comercial una vez aquí se nos abre la tienda vamos a seleccionar un artículo que veamos que sea interesante para poder compartir en redes sociales porque tenga un precio mucho más competitivo que en las tiendas por ejemplo la marca y el carden en este caso actualmente este vídeo está realizando en el mes de abril del año 2020 tenemos estos zapatos este modelo que valen 169 euros en las tiendas oficiales y podemos ver que aquí lo tenemos disponible al público en 30 euros con 86 recordemos también que este es el precio con el que nosotros podremos publicar este producto en las redes sociales bien no hemos entrado en nuestra zona de usuario no hemos iniciado sesión estamos en nuestra tienda pública así que vamos aquí abajo donde puede compartir enlace en la parte derecha de la pantalla tenemos varias opciones una de ellas es compartir enlace seleccionamos y automáticamente la url se ha copiado puedes compartirlo utilizando control v bueno vamos a ir a nuestra red social en este caso voy a entrar yo en mi facebook personal y vamos a poner control v automáticamente se empieza a recuperar la vista previa del producto y aquí tenemos la vista previa una vez ya ha salido esta vista previa puedo eliminar este texto y poner previa un texto que sea más atractivo por ejemplo zapatos de señora pierre carden disponibles en nuestro centro comercial online desde 31 euros pvp sólo marcas originales bien eso mismo que estoy haciendo debemos de realizarlo en diferentes grupos relacionados con moda emprendimiento y similar vamos a darle a publicar y lo compartimos en la sección de noticias y en la historia propia y nos fijamos que esté en público en ambos le damos a publicar y ya tenemos ese producto publicado en nuestra página web fijaros que si ahora alguien ve esta publicación y hace clic encima del enlace va a ir directamente a nuestra página web y una vez aquí si ese cliente le da a comprar ok terminar pedido aquí lo tiene 30 con 86 continuar con el proceso de pago le va a pedir sus datos de envío al poder datos de facturación le saldrá los datos de entrega y a continuación ya le pedirá transporte y forma de pago de esta forma tan sencilla hemos podido compartir hemos podido compartir en redes sociales este producto para poderlo anunciar y que todo el mundo conozca los diferentes artículos que tenemos dentro de nuestra tienda vamos a ir atrás y vamos a poner por ejemplo ahora unas gafas de gays vamos a poner un segundo ejemplo ponemos que es le damos enter y aquí tenemos gafas de sol de gays que están pues por ejemplo este modelo está en torno a 119 euros en la tienda online vamos a entrar aquí o aquí donde pone detalles hacemos clic por ejemplo vamos nuevamente a copiar link aquí abajo a la derecha copiamos el link beige la url se ha copiado comparte la control v o clic derecho y elige pegar perfecto vamos nuevamente a facebook botón derecho vamos a darle a pegar se pega el texto esperamos un momento que facebook reconozca el enlace ya ha generado el enlace genial y ahora cambiamos el texto que es más ver gafas de gays desde 50 euros vamos a poner desde 50 euros comprarlas hoy mismo en nuestro centro comercial con más de 150 marcas originales directas en por cien marcas 50 marcas originales perfecto suficiente texto le damos a publicar en tu historia y en sección de noticias publicar ya lo tenemos y ya tenemos una segunda publicación creada ahora cuando le vamos a compartir veis podemos compartirla en grupos podemos enviarla como mensaje o la podemos compartir también en otras páginas eso es lo que tenemos que hacer de manera habitual por ejemplo conocer tres o cinco veces por la mañana y tres o cinco veces por la tarde compartirlo en diferentes grupos diferentes páginas para que nuestra publicación llegue lo más lejos posible así de sencillo es compartir los enlaces a través de las redes sociales del mismo modo puedes compartirlo a través de whatsapp telegram instagram y cualquier otro modo que tú lo desees espero que este tutorial te sea de mucha ayuda para multiplicar tus ingresos con a sr for you a